A Jesús yo cantaré, a Jesús cantaré Por siempre le adoraré, su nombre exaltaré A Jesús cantaré Cuántas canciones que en el mundo surgen hoy en día Buscando la fama con letras y melodías Con diferentes temas que no hablan de Dios Pero por esta falta de gratitud Esta música muy pronto perecerá Pues se ha fundado en la arena y no en la roca La vida en este mundo es vana y eso lo sabemos Nacemos, crecemos para luego morir Entonces por qué no agradar al Señor Hazlo tú ahora con una canción Toma un instrumento, eleva tu voz Saca todo el talento que hay en tu corazón Todas mis canciones, todas te digo Aquel que ha creado los cielos y la tierra Aquel que me ha dado una vida nueva Todas mis canciones son para Jesús El único Dios, rey del universo Que en mi corazón usó este talento A Jesús yo cantaré A Jesús cantaré Por siempre le adoraré Su nombre exaltaré A Jesús cantaré A Jesús cantaré Y nos olvidamos Y nos olvidamos de quien los creó Solamente a Cristo quiero cantar Ofrecerle sacrificios De alabanzas, frutos de labios Que salten su nombre Todas mis canciones Todas mis canciones, todas te digo Aquel que ha creado los cielos y la tierra Aquel que me ha dado una vida nueva Todas mis canciones son para Jesús El único Dios, rey del universo Que en mi corazón usó Que en mi corazón usó este talento Todas mis canciones, todas te digo Aquel que ha creado los cielos y la tierra Aquel que me ha dado una vida nueva Todas mis canciones son para Jesús A Jesús, a Jesús, a Jesús A Jesús yo cantaré Ay Jesús cantaré Cantaré, por siempre le adoraré, su nombre exaltaré, a Jesús cantaré.